Hola gente, ¿cómo están? Ya, Perú. Bueno, paré a almorzar, comiéndome un arroz con atún, área libertad ya al fondo, la ruta, y yo sentado acá, observando la calma de este lugar, y el titicaca, mientras almuerzo, relajado, tranquilito nomás. Para continuar hacia Apuno o Juliaca el día de hoy. Bueno gente, lo de siempre, hay que animarse a salir, con poco, harto, en bici, a pie, como sea. Hay que animarse a salir, viajar, a conocer, y no quedarnos en un solo lugar. Así que los invito a que, antes de que vean estas imágenes, en esta cámara, en el video, venga y lo vean, por favor. Bueno, hola amigos, yo casi estamos por llegar a Cusco, estamos a unos 100 kilómetros de Cusco, justo lluvia, pero bueno, siempre, siempre apreciando lo hermoso de Cusco, su paisaje, su temperatura, bueno, el clima, bueno, se va a venir a lloviznar otra vez, así que bueno, quería comentarles que estoy ya cerca, cerca a Cusco. ¡Qué alegría! Bueno gente, nos encontramos ya en Cusco, llegué el día de ayer, bueno, me estoy quedando en un hoste, quería descansar un poquito más, así que toca utilizar lo de poco dinero, caminar. Algo angostitas por este lado, solo cabe un vehículo y el paseo peatonal también es delgadito. Bueno gente, caminando, caminando, llegamos acá, la soleta de San Blas, este es el templo de San Blas, bueno, tiene gente hasta acá, caminando entre las calles, y bueno, llegas acá. No sé, no tengo mapa, no tengo nada de eso, pero es un lugar súper, súper lindo, ya les seguiré mostrando acá de la plaza. No está muy lejos del centro de, digamos, de la plaza central, es muy cerca, así que caminando llegas acá, te sientas, hay tiendas, para que compres algún detalle, algún recuerdito. Ando caminando, llegamos acá a este mirador, la estuve allá, la verdad es un mirador súper, súper lindo, también son restos arqueológicos, bueno, gratis. Tienes que caminar un poco, adentrarte un poco en la ciudad y encuentras esto. Y bueno, preguntando, preguntando, llegamos acá, al mirador de San Blas. Nos encontramos en el siguiente mirador, que es el mirador de San Blas. Ya estamos un poquito más arriba. Bueno, seguimos caminando, caminando, caminando por sus calles empedradas, subiendo, bajando, volviendo a subir, volviendo a bajar. Bueno, solo caminamos, caminamos, preguntamos, qué más hay. Bueno, seguimos ahora nuevamente subiendo. Vamos por otra calle, empedrada. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos más arriba. Hola. Dice un mensaje de otro viajero. Camina, camina, gástate los pies caminando. Desde arriba. Bueno, nos encontramos acá, ahí el señor. Bueno, nos encontramos acá en la entadita. Bueno, lastimosamente sabrán que estamos viajando sin dinero. Así que, bueno, hay una tarifa, tarifa extranjera, boleto general, 130 soles. Para estudiantes, 70 y boleto parcial, 70. Y realmente creo que podría utilizar esos 20, 30 soles para ir a Choquequirao. No, 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 no ¡Gracias!